para que sí 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 en tu mano estuviera digamos que la chiclín dice yo quiero rezar el canal y yo digo tengo no yo si yo dijera no sé tengo tengo que pensarlo entonces vos vendrían de mí me dijeron no me dio no lo piense démoslo solo porque se recuerda viejo es que esperábamos mucho estaba en su momento cabales menos de que antes no podía hacer mucho porque no tenía 18 años y cuela nomás cumple 18 años y dice ale valía le valía y con quien sea también estábamos nosotros estábamos hablando y me dijo usted este sí anda siendo original supuestamente habían como cortado y la caja como que él me dijo voy a medio donde es un mejor momento a usted que va a la españa pero yo sí me dijo que ando un modo bien original ojalá que ande así por todo este tiempo y cabal bueno pues le dio porque pues y medio y usted me dijo bueno vamos a llevar la chiclín y pero de allá o sea sólo pasó como cambio de semana y volviste a lo mismo y no es que fue no es lo mismo fue diferente o sea le cambió la forma de pensar le valió todo lo de aquí todo todo después de que venía que fue lo que te hizo cambiar así si ella ella dice que no sabe tampoco yo creo que la persona no no es que como dice ella cuando anduve en europa hablaba con una persona y no era chiquitín no sea tal vez no es que la persona esa te dijo mirada salite algo pero tu mente cambió tu forma de ver las cosas cambió estaba enfocada en esa persona no tal vez la persona pero tu mente se enfocó en esa persona no te dio paja amor pero que pero que te va a ofrecer bien raro porque de repente más regresamos de allá el siguiente lunes digo el siguiente martes ya no vino el miércoles voy a llegar tarde el jueves mire no voy a llegar y así el arme bajón que dios sí de la casa de buena casa salimos en la gente la haríamos ahí la íbamos a traer para que albera con nosotros así hasta pasamos una vez para al boxeo de los juniors fue que pasamos ahí porque no quería venir o sea pasamos porque estaba lloviendo y fuimos a ver allá a charquear y todo en las cuadrimotos y cuando nosotros veníamos ahí estaba la chicle y me había escrito la mañana que no iba a venir es que no andaba mal pero cambió tu forma de pensar y cómo y cómo ver las cosas ya para el canal pues y cómo la vemos en españa así como la vemos en españa perdida igual que yo que bruto no mire ve así como andaba y me imagino de que con mi forma de pensar yo creo que me he dicho como que yo soy esa persona ya he dicho chicle y ayer y ya me imagino yo va como que yo soy esa persona que la está haciendo cambiar mi amor este quizás este como dándole paja quizás que no tiene necesidad de estar allí el refri no tiene algo que te promocionó y se enfocó más en eso y chivo pues y te enfocaste más en eso y al final era más pelagato que yo quizás no te dejas llevar por la mentira chicle ya vi yo te embobaron ese fue el grave error de que vos has tenido chicle la verdad que yo nunca supe si fue el viaje o fue las personas con las que hablaba la persona pero más topado la pared aquí a blanca entonces no sabemos vaya de la otra es la otra el amor es algo bonito es algo delicioso es algo horroroso dice que regreses para que estén regresando con él si chicle regresas chicle o hay alguien que te dicen no no entres no entres no entres no entres no entres no entres hay 287 bien no entres si cuatro cuatro meses de que ya no está cuatro meses de poderes yo tengo más tiempo, más libertad hay que disfrutar darle provecho a esta cosa ya dijo, ya calma yo sé que la de cocinando la de tiene no cocinando, no sé imagínate que todas las peces que va a ir cocinando no, pero fíjate que la chicle era de las que menos va a diablo, que no era mucho que estaba la chicle en la cocinando y si acaso era para decir cuando estaba agarrando un modo feo el carácter feo y así y varias veces que era para felicitarla también porque se destacaba en las series no, esta era la más responsable que todas estas pechas juntas o sea que la chicle era buena para actuar no, era para actuar, sí pero era más responsable que todas las pechas juntas ahorita la chicle tenía responsabilidad así o no? la vez pasada dijo Kama ella era una de las que tomaban la iniciativa sí, sí, ajá, también la responsabilidad en la cocina, es la responsable de ir a checar allá arriba en la tercera planta, que la mexicana hizo la limpieza un montón de cosas qué buenas cualidades tiene y yo solo decía vaya, este vos no estás haciendo eso, pa? quiere? y aparte de eso que la gente también la quiere en el canal porque sí, la piden a la chicle el día de la encuesta nos dimos cuenta de eso que toda la gente que yo... sí, chicle con placer a la gente, chicle vuelve todavía no le falta que lo vean tantos meses es que no, meses no tiene que ser un día no, muchas horas me entiende bastante el vecino no sé oígala pues el cocinando la de quién sigue cocinando todo pero mira chicle sigue cocinando todo es show, hija esa palabra no puedo agarrar ahorita no no, sí, todo es show, todo es show decirle, todo es show vayan, ven todos los macarrillos todo es show, hija todo es show eso es lo que le da lo voy a cortar este pedacito de video y le lo voy a mandar a mi novia bien, mi amor todo es show todo es show este video es que estoy comprando muchas lociones, Miguel este video lo voy a compartir en TikTok yo para que la gente ya no me siga pero imagínese es la chicle dice la chicle que tiene miedo los cocinando no, algo sino que imagínese dice ese chavo que tiene la chicle y si ve esto que no sé qué qué va a decir me va a dejar si, vos mira, ve la de adentro digo, la frontal es mejor si, vos y yo ya ya estamos curtidos en el cocinando ya en el chicle ahorita la relleno cocinando a yo, vos no sé ahí mira, voy hasta por respirar mira la cámara Carmen ya hubiera ido huyendo la Carmen todo es show digo, Carmen pero a mí hay que hacer nada y poner todo es show traiga más bichos que la Carmen ya se está quedando mi madre traiga más bichos que la Carmen ya se está quedando ya no hay es cierto le va a tocar repasar no, es que no, es que dice que el lunes a ver con vos para la unión dice que que le importa a los de nosotros es que me estaba rebando lo que sí está diciendo de que ella para dinero para pagarte lo tiene con otra cosa va a tener que hacer porre ya me quitaron con este no hombre ya vamos con comida allá y pues sí hospedaje esta es para la cocina de 400 a mí me quieren dar sopepito ustedes Wendy van a tener esto porque voy a voy a ver lo de las cosas que van a pedir vaya hasta ahorita tenemos vamos a hacer cuenta démosle una lavadora de la blanca de achiclin de que estamos viendo así este cava todos quieren agarrar vale vale que no no si aquí me están mandando el precio porque los bichos dijeron no si va a venir mi mamá yo la quiero mucho le estimo le voy a regalar algo bonito la mayoría han elegido una lavadora voy a pedir comisión a este la curazao han pedido estas lavadoras hasta ahorita llevamos 5 lavadoras de estas que van a traer ahora mismo vale 540 5 buenos hijos que hemos pedido luego cocina también que va a regalar esta va a regalar la Jennifer y luego la como se llama la Angie va a regalar esta cocina a la abuela y la Angie también va a regalar una todos todos esta refri a la a la de repente viene la chicle mami gracias por venir acá y yo quiero regalarte algo que siempre has querido una lavadora imagínese no tiene lavadora ustedes no lavan el río imagínate que viene invierno y a la vez la ropa en regalo yo con mi mamía me tiene a mí que más regalos quieres la hija ay no la Jenny pobrecita hay que llenar la mente te llene la vida hija Jenny mira Jenny mira ay no la Jenny y cómprale algo no sea así ay no entonces la Angie no está Angie una cocina y una refri dos cosas una cocina y una refri una lavadora la la cocina de de ¿qué? de 449 y luego ¿quién más había pedido una vez una vez que va a recibir vamos para otro video vamos vamos un saludo un saludo un saludo